A mí lo que me dicen es que la notificación le va a quedar a su departamento de Puerto Madero, que tiene que ver con que también es la cuestión de la feria, ¿no? La feria judicial, estamos en enero, pero bueno, lo que me cuentan es que la van a citar a declarar en febrero. Cuando la citan a declarar, acá hay dos opciones. Ella debería decir, a ver, lo que dicen los abogados de Camila, ella debería decir que fue una situación de nervios, de enojo, que colapsó y que ella no quiso decir lo que dijo. Eso es lo que tendría que decir Camila Holmes. A partir de ahí, los abogados de Rodrigo de Pol, ahí van a ver qué hacen, porque Rodrigo no retiró ninguna demanda. ¿Pero por qué? Porque esta denuncia penal no se puede retirar. De hecho, hoy los abogados... Si se arrepiente, no puede retirarla. No, porque a ver, ¿el fiscal qué hace? El fiscal tiene que investigar. Esto es una denuncia penal que llegó al juzgado, ya tiene un fiscal a cargo. El fiscal a partir de ahora, con todos los chats presentados y también con documentos, porque hay audios, no solamente chats. ¿Cómo se vuelve de esto? Y es muy complicado. Es muy difícil. Porque mirá que escuchamos, digo, conflictos de matrimoniales... Sí, sí, pero una denuncia penal es un montón de... Por amenazas. Es difícil que llegue a una... Contra Cami, porque justamente lo que tienen que demostrar es que la intención de esas amenazas era real y que no era un te voy a matar así como tú, dice el pasado. Pero como dice Floriza, ¿cómo volvés a tener una relación de paz con el papá y tu hijo? ¿Saben lo que me dicen hoy con respecto a esto? Porque me dicen, bueno, ella puede ir a tribunales porque obviamente le van a ofrecer el descargo a Cami Holmes. Ella puede decir esto, nervio, enojo, colapso. Y van a decir, bueno, pero usted estuvo nervioso todo el año. Porque la presentación de De Paul es tan contundente, la causa es tan contundente, con escritos, con audios, con chats. Pero yo te pregunto una cosa. Lo tenía, lo tenía traganzado. Es que por eso... ¿Sabés qué pasa, Flor? Ahora con esto se abre otra puerta. Porque Camila va a tener que ir a declarar. Y ahí Camila va a tener que decir por qué estaba tan nerviosa justamente. Entonces va a contar toda su historia con De Paul. Cómo se enteró de que la relación se había terminado, de otras historias y demás. Pero eso justifica ponerle lo que le pasó. Claro, ella va a tener que justificar de esta manera porque estaba tan enojada. Y esto también va a salir a la luz. ¿Qué busca De Paul? Porque la verdad, si vos tenés una ex mujer, sabés que se enojó, sabés que no le gustó. Si sí, si no, si la fecha cierran, tema de ellos con Tini y con Camila. Entiendo a la justicia. O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿No tendrá miedo? ¿Por qué los abogados? ¿Por qué era la justicia? Lo que acaba de decir Nancy no me parece que sea menor. Porque en el caso que ella, que Cami Holmes, decida contar su historia, no de todo lo que sucedió. Es peor para ellos. Lo que le iba a atravesar es peor porque va a estar todo y esto aparece y esto sigue. No, llega a los medios. ¿Por eso? ¿Cuánto tardan en llegar a los medios? Dos minutos, Flor. Quiso apagar el juego con kerosene. ¿Quién lo consejó? ¿Quién lo consejó? Nunca contó la historia. A Rodrigo de Paul para hacer esto. ¿Quién lo consejó? A mí lo que me contaron de parte del entorno de Camila es que Camila siente que esto se le fue de las manos. No se esperaba, no se esperaba esta denuncia penal. Obviamente, Rodrigo de Paul no quiere saber más nada. Rodrigo de Paul quiere que se terminen las amenazas y el hostigamiento. Porque dice, esto fue durante todo el año, fue previo al Mundial. Hay una situación que también me cuentan de Rodrigo de Paul. Es difícil haber sido jugar para este chico cuando no habla. Y sí, con esa presión. Con la tensión. Bueno, y también hay un punto que lo llevamos acá en Intruso, Flor, que tiene que ver con la presentación de Camila Holmes en un programa de televisión, en el programa de Tomás Dente, previo al partido, al primer partido del Mundial. Eso también molestó muchísimo, sobre todo el arreglo económico. Usted tiene un arreglo económico, bueno, que ya lo contamos, que es súper extenso y que Rodrigo de Paul lo que me dicen respeta a rajatabla. Por eso esta demanda, esta denuncia, perdón, denuncia penal, continúa. Y la citación a declarar a Camila Holmes es en breve. Me dicen que en febrero la van a citar a declarar y ahí la van a notificar formalmente y ya está imputada. Sí, lo que... O sea, lo hicieron... ¿Qué puede...? Lo hicieron para que frene. ¿Por qué es el lugar de apaciguar las cosas, no? Totalmente. Es decir, yo creo que los abogados le dijeron que la única manera de que ella frene con todo este tema era hacer la demanda. Pero la verdad, entre marido y mujer, este tipo de demanda me parece que es un delirio. Yo no sé lo que va a decir Camila, pero por las cosas que a mí me cuentan, y ella llegar a contar todo, ¿Cómo se empieza a generar el ida y vuelta? ¿Qué fue lo primero que le dijo de Paul a ella y por qué ella reacciona de esta manera? Y otras cuestiones que ella sabe. Esto, escándalo es poco. ¿Y todo fue por lo del dedo? ¿Todo fue por eso de que no fue a ver a los hijos, supuestamente? Eso fue la... La gota carácter. Eso fue la justicia de Rostre. Pero eso detonó, digo, que él quiera hacer esta denuncia. Sí, eso fue el final que tiene que ver con el recital. Que ella no dejara que los chicos fueran al Mundial. No, el tema fue que ella no dejó que los chicos fueran al Mundial. Él quería que los chicos, como dijo el papá, fuera con una niñera que es muy jovencita. Pero después que trascendió todo eso, sucedió el tema de ella. Lo que pasaba es que Camila lo estaba haciendo quedar a él o realmente es lo que pasaba. Y eso lo empezó a hacer con Camila. Perdón, la propuesta del Mundial... Sube una foto porque no solamente... A ver, lo del fuck you creo que es lo más leve. Lo que sube antes del fuck you es una foto de su hijo como diciendo, mirá de lo que te perdés mientras vos estás en el show de Tini. Igual lo que cuenta Laura con respecto a la propuesta del Mundial... No, que fue a verla directamente... Claro, no, 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 no. Que fue a ver directamente a ella. No, después le contamos a la gente que fue después de esa caravana donde había 5 millones de personas que nunca llegaron. Pero igual nunca hubiera llegado a Puerto Madero. Estaba todo colapsado. Eso es lo que dicen del entorno de De Paul. Y lo que me cuentan del Mundial... A ver, del Mundial también es clave lo que dice Laura. Porque, a ver, De Paul le dio todas las posibilidades a Camila. Que vayan los hijos, que vaya Mónica, la madre de Rodrigo, que vaya la niñera. Lo que no quería De Paul es que vaya Camila. Pero es una cuestión de que a él le corresponde estar con sus hijos por un contrato que se ha puesto... Y porque estaba Tini también, ¿no? No estaba Tini en ese momento, ¿te acordás? Vamos a decir que en esto de las amenazas hay dos versiones contrapuestas. Porque por el lado de Camila lo que dicen es... Él amenazaba con que si no llegaba a un acuerdo iba a contar cosas del padre de Camila. Y De Paul dice que ella lo amenaza con que no le va a dejar ver a sus hijos o demás. Que cuente. Ahora, todo esto va a tener que salir en la justicia ahora. Ahora, todo esto lo van a tener que declarar frente a un juez. El mensaje del padre de Camila que dicen que es viejo, ¿de qué año era? No, eso fue cuando se llegó al primer acuerdo. Que dicen que De Paul quería que ella firmara este primer acuerdo y ahí es donde ella cambia de abogado y pone a trimar. Habló con nosotros, ¿se acuerdan? Habló el padre de Camila acá. Entonces ahí en ese audio que se filtró también, él decía, acá la abogada dice que vos querés remover cosas de una causa que me hicieron a mí y que fue sobrecedido. Bueno, o sea, que a partir de una supuesta amenaza de De Paul vienen estas supuestas amenazas del otro lado. Tenemos que ir muy partidos de cómo empezó con el tema de las amenazas. La verdad que esto llega a la justicia es tremendo. ¿Vos te acordás lo que mostró Gonzalo con respecto al chat que decía, no Maite, perdón, que decía, sacá la denuncia? Sí. No la podés sacar. Y es el tema de los abogados. Los abogados también, el entorno de Camila está preocupado por el tema de esto que va a tener que ir a declarar, que va a estar imputada, que ella no quiere hablar. Sí, pero no sé si preocupado. Yo ahora, eso es lo que digo, lo que planteo. Que quién se debería preocupar ahora si ella habla, porque todo lo que uno declara en la justicia a los 10 segundos están los medios. Pero Flor, él también tiene muchas cosas para contar. La que tiene que preocupar es Tini. No, pero él también tiene muchas cosas para contar. Sí, pero digamos de la... De Paul, a mí lo que me dicen es que De Paul se guardó mucho. Porque De Paul es también, esto, ante esta denuncia, las amenazas y el hostigamiento, ya decía, bueno, le decía, frená, frená, frená. De hecho, en los chats está la palabra De Paul. El primero que debe estar preocupado con toda esta novela, mientras De Paul hoy bailaba ¿Por qué él también hace una denuncia por hostigamiento? La familia de Camila, que es pesada, capaz que tiene miedo de Paul. Bueno. ¿Qué sabe del papá de Camila de Paul que dijo, yo lo que sé de tu papá? Pero capaz que Camila estuvo 10 años con esa familia, no un día ni dos. Pero él conoce a Horacio Holmes. A ver, sabe quién es Rodrigo Horacio Holmes. Por eso también le tiene, él dice que le tiene un poco de temor por estas amenazas. Por eso denuncia. Claro. Por eso te digo, De Paul por ahí denuncia porque tiene miedo. Bueno, para joderle la vida de ella. Y Camila le dijo, vos no me conocés a mí. ¿Y de qué sos capaz vos y tu familia, querida? Bueno, Rodrigo los conoce muy bien. Sabe de que son capaces. Bueno, bueno, bueno. Son todos bravos, a todos de temer. Lo que te digo, vamos a cambiar de tema. Ay, Dios. Pero por eso, pero creo que en este cruce de amenazas, de dichos, esto puede terminar peor. No sé, tengo esa sensación. Pensá que estás hablando de una chica. Que nos está levantando la vara hacia un lugar. Chicas, gente es tan joven, ¿no? Gente tan joven, llena de plata, que podría estar feliz. Y esto en el mes. Terrible. Pobre chico, ¿no? Terrible. Una historia. Y la tapa de caras. Y como dice Guido, que ella no permitió que los chicos fueran solos a determinado lugar, ella puede justificar. No quería que fueran solos por tal o tal motivo, tales circunstancias que quizás rodean a De Paul, que a ella no le gusta. Son adictos a la cámara todos estos. Sí, sí, sí. Les gusta. Les encanta. No, no. Yo creo que esta situación los desborda igual. Sí, sí, para mí también. Pero vamos a continuar. La verdad que esto fue un último momento, pero se me terminó el programa. Compañeros, compañeras, esto fue todo. Esto fue Intrusos del espectáculo. Mañana los espero.